Todos dicen, los que la conocieron, que Selena era una chica muy sensible, que había una vez que estaba manejando y sin querer obviamente atropelló a un conejo. Se sintió tan mal, tan culpable, que tomó al conejo y pagó 600 dólares para que un veterinario la salvara, pero no lo logró. Y otra anécdota también muy chistosa de ella es que, bueno, todos sabemos que tenía un trasero bastante grande, era uno de sus atractivos, de sus grandes atractivos. Y hay una anécdota muy chistosa que una vez que estaba de gira con su familia, el papá olvidó las llaves adentro del autobús donde viajaban. Y ella queriendo salvar la situación trató de meterse por la ventana, pero se quedó atorada por su trasero, así que toda la familia tuvo que ayudarla a salir de ahí.